Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido y amado suscriptor? Espero te encuentres muy bien. Como ya sabes, han sido días muy difíciles para Dimash. Sin embargo, hay información alrededor de él de la cual tenemos que hablar. Y es que todo parece indicar que Dimash no cancelará su concierto este próximo 24 de junio en Malasia, ya que las actividades referentes a su concierto se siguen dando, promocionales en Malasia por parte de los Deers, así como la competencia de canto para que jóvenes talentos hagan la apertura en el concierto de Dimash. El día de ayer se llevó a cabo esta competencia en Malasia, donde tres jóvenes talentos resultaron ser los ganadores. Sin embargo, quien se llevaría la posición número uno sería el joven llamado Echan, quien no cuenta con una preparación profesional de canto y encuentra en la voz de Dimash su mayor fuente de inspiración. Echan! G1! G1! Es magnífico que Dimash dé la oportunidad a estos talentos arriba de su escenario, que sin lugar a dudas los ayudan a impulsar su deseo de ser unas grandes estrellas en el futuro. Esperemos ver qué más información se da en los próximos días, o si es que habrá un cambio referente al concierto de Dimash. Por lo pronto, todo sigue igual, Dears. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy, Dears. Nos vemos en la próxima.